Hay tres cursos, digamos, que estamos lanzando desde la municipalidad. Uno es un conjunto con la Fundación de la Agrícola Regional. Bueno, los cursos son de costura relacionado más que nada a lo que es bolsos y carteras y otro de jabonería artesanal. Que bueno, esos cursos comienzan la semana que viene y si bien está abierta la inscripción ya estamos con los cupos casi completos, diría, porque ha tenido muy buena recepción de la gente así que bueno, agradecida por eso. Bien, ¿de cuánto era el límite de cupos? Sí, y de uno era de 30 y otro era de 20 y ya vamos por el doble de personas más o menos. Así que bueno, siempre estamos atentos a eso porque a la gente le gusta, digamos, capacitarse y tener otras actividades. Entonces por ahí tratamos de fomentar, más allá de que este año ya se va casi que terminando el año y uno ya no piensa en hacer capacitaciones, tratamos de brindar para aquellos que se quedaron con ganas o quieren hacer otra cosa. Nosotros vemos mucho las tendencias y cuáles son las demandas de la población. No es que por ahí hacemos un curso porque sí, sino que tiene una base, digamos, justamente de acuerdo a las tendencias y de acuerdo también a lo que a la gente por ahí le gusta, le interesa. Obviamente estamos siempre pensando en eso. Bien, ¿estos cursos dónde van a ser dictados? ¿Ya tienen días? ¿Ya tienen horarios? Sí, el de costura se va a dar en el IMEFA, que bueno, estamos por ahí tratando de llevar a todas las dependencias municipales, diferentes cursos, para que no se concentre solamente en una. Va a ser los martes y los jueves. Y después tenemos el de jabonería en el centro comunitario, que va a ser los días lunes. Posiblemente tengamos que agregar otro día porque, bueno, es muy alta la demanda y queremos tratar de que todos puedan hacerlo. Así que, bueno, eso ya empezaría la semana que viene. Respecto, por ejemplo, del que es costura, son mayormente mujeres, de una edad medianamente joven, digamos, que le interesa por ahí el emprendimiento, el poder hacer este curso para aprender a hacer bolsos y carteras, incluso lo da una emprendedora muy conocida de la ciudad, para justamente tener una actividad económica en relación a esto. O personas que ya saben de costura, quieren implementar estos nuevos productos. Así que, es una edad medianamente joven. Y el de jabonería sí es muy amplio. El margen etario es desde más joven hasta más grandes. Ese no tenía tanto límite de edad porque, bueno, era abierto a toda la comunidad. Y, bueno, hay todas las edades. Bien, ¿ya tienen quién va a estar dictando estos cursos? Sí, son dos personas que se dedican a la actividad privada, digamos, en relación a esto. Y, bueno, quieren tratar de que esos conocimientos que ellos tienen, también otras personas los puedan tener. Así que son personas expertas en la temática, digamos, y que trabajan de esta actividad privada. El de costura requería ya conocimientos previos de costura. Porque, bueno, como ya es un curso donde ellos van a aprender a hacer directamente, no van a aprender a coser, que para eso tenemos la Academia de Corte y Confección Municipal, que en esa academia sí se aprende a coser. En este caso se requería esos conocimientos. Es saber usar la máquina de coser y la costura básica para poder aprender a hacer los moldes de este tipo de productos específicos. Set materos, bolsos, todo lo que se usa actualmente, digamos. Bien, ¿y el de jabonería? No, el de jabonería no tenías que tener conocimientos previos. Simplemente te piden los ingredientes por ahí que tenés que llevar. Que incluso se utiliza mucho la reutilización del aceite, por ejemplo. En cuanto a eso tiene una buena reutilización de residuos, porque se utilizan algunos para hacer estos jabones. Y en realidad es cómo se produce la mezcla de eso, digamos, y cómo se llega a fraccionar y conservar. No tiene muchos conocimientos previos por ahí. Estamos trayendo otra vez al grupo Avivate, que es una organización que viene de Córdoba, en colaboración con la municipalidad y con la agrícola regional. Avivate es una organización que trabaja sobre la responsabilidad digital. O sea, el uso correcto, el uso de las herramientas, que ahora está tan en boga el tema de las IA, el tema de la ciberseguridad. Son herramientas que las tenemos a la mano y que hay que aprender a utilizarlas. La verdad es que nosotros siempre con este tema de querer achicar un poco la brecha tecnológica, innovando, bajándolo un poco a tierra, porque uno habla por ahí de ciberseguridad y se piensa que es algo que está fuera del alcance de todos nosotros. No, y es el día a día, todo el tema de la protección de datos, de las IA. Es un taller que vamos a traer ahora el 5 de septiembre. Bien, este taller, ¿todavía hay cupos disponibles? Bien, quedan algunos cupos disponibles, sí, en realidad no es muy amplio la matrícula por el tema de que va a ser un taller, le estamos pidiendo a los participantes que vengan con su celular porque en ese momento ya se van a ir con las herramientas necesarias para este tipo de cosas. Es un curso totalmente abierto, es arancelado, con cupos limitados, como te comentaba recién, no quedan muchos lugares, pero bueno, en las redes de la municipalidad, del agrícola y de la fundación pueden encontrar el link para escribirse o comunicarse a la fundación para pedir mayor información.